Tandil en verano, temporada 2017-2018 Cine bajo las estrellas Música en los jardines del palacio Plaza Circo Aguante la cumbia Tandil brilla Humor de verano Carnaval de mi Tandil La esquina del tango Tandil en verano, sierras turismo, deporte y cultura, nuestro Tandil Municipio de Tandil, lugar soñado Tandil en verano, sierras turismo, deporte y cultura, nuestro Tandil, lugar soñado Tandil en verano, sierras turismo, deporte y cultura, nuestro Tandil, lugar soñado